y vamos a hablar primero de que vamos a tratar de tapar todas esas ojeras todas las ojeras que tenemos debajo de los ojos y vamos a utilizar el color que se llama coral poco por poquito, primero te tienes que poner poco por poquito recuerden que esto es para taparse las ojeras, uno muy bien y vamos a tratar de tapar también me gusta utilizar mucho esponjas, tú puedes utilizar las beauty blenders vienen de cualquier tamaño, no importa exactamente cuál es la que tú quieras pero lo puedes utilizar, me la estoy pasando como tú te estás dando cuenta pegándole poco por poquito encima de eso ahora me voy a poner mi fundación que utilizo Dior Star, es de Christian Dior y este es en el color 031 primero le hago un pump y me lo pongo en mi cara otra vez, otra esponjita, esta es un poquito más grande y empiezo a darme pequeños golpecitos en la cara de arriba para abajo solo para quitarme el exceso de fundación y que no te quede mucho esto con un brush vamos a agarrar entonces el día de hoy nuestro concealer que es para tapar las ojeras y este es el de NARS en el color ginger mediano tratando de utilizar el Anastasia Contour Kit vamos a tomarle un buen provecho este se llama Chocolate y lo voy a agarrar con mi brochita y esta brochita es para hacerme el contour y me voy a jalar un poquito y empiezan de la orilla de tu pelo usualmente me la hago bien fuertecita ahí y me la jalo para abajo encima de eso lo que voy a agarrar con mi brochita el día de hoy voy a agarrar el color más claro que se llama Banana y me la voy a poner abajo de mis ojos vamos a agarrar un pequeño brochecita más chiquita si la pueden ver chiquita y vamos a ir a otra vez con el color chocolate y vamos estando la nariz queremos que la línea se quede muy oscura y tal vez ahorita la cámara se que se mire muy muy oscura pero les prometo que el resultado final va a ser perfecto una otra linita aquí arriba para que se mire como que tuviera una nariz de botoncito y usualmente si utilizo mi dedo aquí bastantito tus dedos tienen que estar limpios también la razón por qué es porque siento que el dedo levanta el maquillaje en una forma un poco más natural si tú sabes ahí se mira una diferencia ya que estamos y ya tenemos todo una pasadita de la esponjita no va a caer mal contour Anastasia Beverly Hills este es el de polvo y este está en mediano también si no estoy mal yo creo que lo agarré en mediano déjenme ver o este es el claro solo es en claro y mediano en este agarré en este momento y entonces vamos a agarrar ahorita y voy a agarrar el color que se llama vanilla que es el que está en medio con una brocha y me voy a ir poco por poco estoy pressing presionando poco por poquito haciendo presión presión y del mismo powder que estamos utilizando en este momento lo voy a agarrar otra vez y voy a agarrar el color habana que es el que está aquí es el que utilizamos para la nariz y ahora voy a utilizar este de en medio que se llama fake fake font 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 I'm sorry font y voy a volver a pasar menos despacito por la nariz de highlighter y es como un brillo que tú le pones poner a la cara ahorita estoy agarrando nariz este es color albatross se mira blanco pero no es tan blanco es como un gold lo voy a agarrar lo voy a pegar un poquito aquí y me lo voy a jalar con el dedito mira la diferencia podemos tratar de agarrar por aquí un poquito y un poquito por aquí yo creo que se mira bien agarro un poquito con mi dedito esto y me lo pongo en la punta de la nariz y me lo muevo un poquito en el punto más alto de la nariz para que se mire como que tengo una naricita más chiquita y un poquito en mis labios tenemos el brillo ese y ahora si vamos con el blushon o el blush como le quieran decir agarro un poquito con una brochita le van a pegar y se van a reír vamos a empezar y lo vamos a jalar poco por poquito agarro otro poquito me estoy riendo me voy a enojar un poquito entre la parte de la media así que es lo que vamos a hacer ahora vamos a ir con los ojos y en este primero me gusta poner un poquito de una base si se pueden poner una base si ustedes quieren si no no esta es de NYX Concealer y es en el color porcelana porcelain CJ01 es la Naked Palette de Urban Decay esta es la número 2 voy a agarrar el color que se llama Booty Cone y es este color ok Booty Cone me lo voy a poner en el párpado del ojo so suspect this one ok y exactamente si ustedes se dan cuenta estoy poniendo sombra donde se me hace la linita de mi párpado solo vamos a oscurecer un poquito más voy a poner el color Snakebite que es este color una pequeña una brochita mucho más chiquita y voy a agarrar un poquito de Blackout que es el último y es un oscuro es un negro oscurísimo pegarle y lo voy a jalar poco por poquito de mi párpado en medio del cafecito y todos los colores que pusimos vamos a hacernos las cejas yo estoy agarrando la Anastasia Beverly Hills y voy a ponerme en polvo y este es el dúo y este en café Dark Brown Dark Brown ahora me voy a poner mi mascara afuera de mis ojos en la esquina voy a poner un poquito de negro realmente no hago eso pero ese me entujo son expositas el día de hoy son de Ardell Glamour y estas son en las 105 voy a agarrar este color que es Bynard se llama Orgasm eso voy a poner un rosadito y y me but we collided baseline I will always make time I just want know that feelings in your heart for me baseline after all the great times times just want to know that feelings in your heart que not but I I